Es el estilo y la calidad musical de Franklin Douglas Y su grupo Los Shaskis del amor De Salín García Por siempre y para siempre Corazón, no sufras por ese amor que ya se va Sin amor, si aza va, otro amor ha de llegar Mala colombina, gozaste la vida En mi pobre pecho, para luego irte Tus besos de fuego, me hablaban del amor Pasos fueron siempre Tus juramentos Corazón, no sufras por ese amor que ya se va Sin amor, si aza va, otro amor ha de llegar Y con mucho cariño para Brian Pico y Juancito García A Tom Barry y Ruth Pico Y vamos bailando y gozando, chicos Y todo con la mano para arriba Corazón, no sufras por ese amor que ya se va Sin amor, si aza va, otro amor ha de llegar Mala colombina, gozaste la vida En mi pobre pecho, para luego irte Tus besos de fuego, me hablaban del amor Pasos fueron siempre Tus juramentos Corazón, no sufras por ese amor que ya se va Sin amor, si aza va, otro amor ha de llegar Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya Pronto vendrá otro amor Corazón, no sufras por ese amor que ya se va Sin amor, si aza va, otro amor ha de llegar Corazón, no sufras por ese amor que ya se va Sin amor, si aza va, otro amor ha de llegar Franklin Douglas saluda A su señor padre El profesor Moisés García En San Miguel La madre Ayacucho